Hola curiosas y curiosos de la ciencia. Seguramente alguna vez te has preguntado, viendo al cielo, ¿dónde está el final de todo esto? Y la respuesta es que no lo hay, al menos que nosotros sepamos. Sin duda, es una de las cosas más intrigantes de nuestra existencia. ¿Qué hay más allá de los límites que conocemos? ¿Qué yace tras las barreras del universo? Y no hay respuesta clara ni sencilla. Sin embargo, podemos hacer ciertas aproximaciones para entender qué hay en ese lejano vacío. Y si quieres saberlas, quédate conmigo en el vídeo hasta el final. Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita, ya que cada semana cuelgo vídeos de ciencia. Soy JJ Priego y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. De entrada, es bueno decir que cualquier respuesta a este asunto, tiene un carácter especulativo, porque hoy por hoy, no tenemos forma de ver más allá de las fronteras del universo. Pero para poder aproximarnos a alguna solución, primero debemos definir qué es el universo. Si tomamos el término como todo lo que pueda existir dentro del espacio y el tiempo, entonces no hay nada que exista fuera de él. Incluso si imaginamos que el universo tiene un tamaño finito y hay algo más allá de ese volumen, todo lo que exista afuera, seguirá siendo parte del universo. Incluso si el universo es un vacío sin forma, sin barreras de absolutamente nada, ¿no es la nada, sino parte de la lista de todas las cosas existentes y, por tanto, parte del universo? Si el universo es infinito en tamaño, entonces realmente no tienes que preocuparte por este enrollo con los términos. En este caso, el universo sería entonces todo lo que existe. Es infinitamente grande y no tiene ningún fin, por lo que no hay tampoco más allá de ninguna frontera. Ahora bien, si hay más allá de lo que podemos ver del universo observable. Sucede que el universo tiene una edad y la luz viaja a una velocidad constante. Por lo tanto, en la historia del universo, hay luz que aún no hemos recibido de galaxias, estrellas y quién sabe cuánto más. El tamaño actual del universo observable es de unos 90.000 millones de años luz y, presumiblemente, más allá de esa barrera, hay un montón de materia que aún no hemos podido ver. Ahora, si aún te preguntas qué hay más allá de allí, es sumamente complicado poderlo saber. Los cosmólogos aún no están seguros si el universo es infinitamente grande o solo extremadamente grande. Para medir el universo, los astrónomos miran su curvatura. La curva geométrica, a grandes escalas del universo, nos indica su forma total. Si el universo es perfectamente plano geométricamente, entonces puede ser infinito. Pero si tiene una curvatura, así como la superficie de la Tierra, pues tiene un volumen finito. Y aquí está la clave. Las observaciones actuales y las mediciones que se han hecho de esta curvatura indican que más bien es casi perfectamente plano. Entonces, ¿infinito no? Pues no es tan simple la cosa. Inclusive, en el caso de un universo plano, el cosmos no tiene por qué ser infinitamente grande. Pensemos, por ejemplo, en la superficie de un cilindro. Esta superficie es geométricamente plana, pues se pueden trazar líneas paralelas en ella, sin que se crucen en ningún momento. Y eso es una definición de algo plano. Pero eso no significa que su tamaño sea infinito. De hecho, no lo es. Y lo mismo puede suceder en el universo. Puede ser completamente plano, pero con un tamaño cerrado. Pero si el universo es finito, no necesariamente hay un borde o un afuera. Puede que nuestro universo tridimensional esté inscrito en una construcción mucho más grande y multidimensional. Eso está perfectamente bien. Y de hecho, es parte de algunos modelos exóticos de la física. Actualmente, de todos modos, no hay forma de probar esto. Y tampoco afecta a las operaciones diarias de nuestro cosmos. Y sí, todo este vídeo puede ser bien confuso y provocarte un dolor de cabeza. Pero aunque el universo tenga un tamaño finito, no obligatoriamente tiene que estar inscrito a algo mayor. Cuando imaginamos el universo, podemos pensar en una pelota gigante llena de estrellas y galaxias y todo tipo de objetos astrofísicos interesantes o desconocidos. Podemos casi imaginar cómo se ve desde afuera, como un astronauta viendo el globo terráqueo desde una nave bien lejana. Pero el universo no necesita esa perspectiva externa para existir. El universo simplemente es. Matemáticamente, es enteramente consistente definir un universo tridimensional sin requerir una región externa de sí. Entonces, cuando te imaginas al universo como una pelota flotando en el medio de la nada, estás jugándote un truco mental que las matemáticas no requieren. Pero claro, así mismo, suena imposible tener un universo finito que no tenga un más allá con nada en su exterior. Y ni siquiera nada en el sentido de un vacío total, totalmente indefinido a nivel matemático. De hecho, preguntarnos qué hay afuera del universo, es como preguntar qué sonido hace el color morado. No tiene ningún sentido, porque estaría relacionando dos conceptos totalmente distintos. Y ojo, puede ser que haya algo más fuera del universo. Pero de nuevo, no es necesario, porque no hay nada en la matemática que describa que el universo necesite un espacio exterior. Algo más grande. Nada. Y sí, si todo esto fue retorcido y confuso, no te preocupes. El punto de desarrollar matemáticas sofisticadas, es tener las herramientas para llegar a estos conceptos, y a otros que aún no nos podemos ni imaginar. Y ese es uno de los poderes de la cosmología moderna. Y es que podemos estudiar lo inimaginable. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué? ¿Os ha hecho boom la cabeza? Me lo podéis poner en los comentarios. Los leo todos. Y aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, tienes que mirar este vídeo aquí, que te va a gustar seguro. Si no eres suscriptor, dale a este botoncito. Y estos dos botones son otros canales míos, que quiero que entres, que los veas y me digas qué tal está. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.